Hola, Crisonautas, soy Aida Colindres de Honduras, quiero compartirte un poco la lección divina de hoy, que está tomada del Evangelio según San Lucas, capítulo 17, del 1 al 19. Lo que nos relata este Evangelio es que Jesús se encontró con, bueno, fueron al encuentro de Jesús 10 leprosos, de los cuales Jesús los sanó y les dijo que se fueran a presentar a los sacerdotes. Ya luego, uno de ellos, con un corazón muy agradecido, se regresó y fue hacia Jesús postrándose, diciéndole gracias, me ha sanado. Y ya Jesús pregunta, ¿acaso no eran 10? ¿Dónde están los otros 9? Y es ahí donde Jesús le dice, levántate, vete de que tu fe te ha salvado. Este Evangelio nos invita a que seamos agradecidos, a que también reconozcamos las cosas que vienen de Jesús, las cosas que Dios nos da, que hoy en día nos pregunta, ¿acaso no te di salud? ¿Acaso no te acompañé? ¿Acaso no te ayudé en este proceso? ¿Acaso no te di este trabajo? Y nosotros hemos sido agradecidos, que es lo que hemos recibido hoy y que Jesús nos invita a que mantengamos un corazón agradecido. La gratitud nos llevará, como a este leproso, a salvarnos. Porque Él le dijo, levántate que por tu fe has sido salvado. Así nos dice también nosotros, seamos agradecidos. Bueno, te invito a que nos sigas en nuestras páginas oficiales, www.cristanautos.com y www.fundacionramonpané.com Que tengas feliz día.